Esta reunión, lo que aquí ha resultado plasmado en estos 13 puntos de acuerdo, son compromisos que nos ayudan y nos orientan en la construcción ordenada, una sociedad pacífica, respetuosa, responsable, pero también de una mejor calidad de vida en todos los sentidos para quienes trabajan y habitan principalmente en el Valle de San Quintín. Número uno, se iniciará de inmediato una campaña de afiliación y credencialización de todas y todos los trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social. Este proceso no implicará ningún costo para los trabajadores. Número dos, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, se hará la retención ni el condicionamiento de los salarios de las y los trabajadores. Número tres, se identificarán y atenderán las necesidades de mejora en vivienda, alimentación y condiciones de seguridad e higiene de los trabajadores en estricto apego a la ley. Número cuatro, se garantizará el respeto a los derechos laborales contenidos en la Ley Federal del Trabajo y a los derechos humanos integrales, particularmente de las mujeres trabajadoras y sus familiares. Para ello, se llevarán a cabo las inspecciones de trabajo necesarias. Número cinco, las empresas cumplirán los requisitos para certificarse como libres de trabajo infantil. Número seis, se creará un fideicomiso de inversión con aportaciones de los gobiernos federal, estatal y las empresas para el desarrollo de la zona. Dicho fideicomiso quedará formalizado en un plazo no mayor a 60 días. Número siete, se revisarán los programas sociales para que los jornaleros no pierdan su carácter de beneficiarios como consecuencia de sus desplazamientos de sus lugares de origen a los campos agrícolas y se revisarán los padrones para constatar que estos cumplan con los requisitos para acceder a ellos. Número ocho, se otorgará, en los términos que conforme a derecho proceda, su registro sindical a la Alianza de Organizaciones Nacionales, Estatal y Municipal por la Justicia Social. Número nueve, la autoridad garantizará el respeto a la libertad y autonomía sindicales de los trabajadores en la zona. Número diez, el gobernador del Estado se reunirá con los voceros de la Alianza para tratar las problemáticas locales de San Quintín planteadas por la misma antes de que concluya el mes de mayo. Número once, por lo que hace a las personas detenidas, las autoridades federales y locales del Estado de Baja California, en los términos de ley, procurarán los mecanismos para que, en su caso, obtengan su libertad, privilegiando que prevalezca un ambiente de respeto al orden público y al Estado de Derecho. Número doce, las partes se comprometen a conducir sus acciones presentes y futuras en un ambiente de absoluto respeto a la ley y a los derechos de terceros, absteniéndose de cualquier tipo de represalia, preservando en todo momento la paz pública y privilegiando el diálogo, la concertación y la conciliación. Número trece, el tema del salario base será pactado en la siguiente sesión a realizarse el próximo 4 de junio en San Quintín. Los gobiernos estatal y federal y las y los senadores harán las gestiones pertinentes con los empresarios agrícolas para procurar que la propuesta se traduzca en un incremento lo más cercano posible a la propuesta de la Alianza, 200 pesos, y que sea retroactivo al 24 de mayo. El gobierno federal, en su caso, podrá aportar el diferencial para alcanzar la propuesta de la Alianza. Son los trece puntos de acuerdo a los que hemos llegado. Que los puntos de acuerdo son puntos de acuerdo a cumplirse, con orden y puntualmente. Y el llamado a la paz, a la tranquilidad y al Estado de Derecho es algo que coincidimos en primer término y que estamos obligados todos a cuidar. Le reitero el agradecimiento. Yo estoy muy, muy satisfecho por lo que he logrado y que todos tengamos un retorno seguro a nuestros hogares. Y que Dios nos cuide a todos y nos sigue dando la fortaleza para seguir trabajando en cuerpo y alma por el bien de California y de todo México. Muchísimas gracias y que descanse.